Esto es exclusivo pa, soy de barrio.com, con mi pana Black Angel, Toxicrow, la máquina de cotorra, con buracas son sistema, DJ Sammy, haciendo el remix de X, oye que lo que, oh, yo te doy y la cama sonando, en el mueble te agarro, en todo el lado, en la posella, en la cama. Cuando entro el foco se mueve, está lento aquí chove, claro que los pueblos me oven. Soy pongo nuevo, toco a buraca, abro fronteira, no digo lixo, ni digo asneira, no microfono soy primero, voy a levantar mi bandeira. Angola, el mundo cubista, pero es el pueblo que te enfeitiza, la pongo en mi vida y capricha, porque soy rara, que por ver el bicho, soy el mismo huevo, da mangas muy agresiva, me derrubando y la cama sonando, en el mueble te agarro, en todo el lado, oh, hueque, 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 rima pesada, tipo em bondeiro, ay, 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 ay. Y me pongo loco, ay mi mito yo me desenfoco, y en la cama digo, ay mi mito yo me desenfoco, y en la cama digo, ay mi mito yo me desenfoco, 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 Gracias por ver el video